Hola! Buenas tardes! ¡Cállese a tu niño! ¿Qué pasa? ¿Estás borracho o qué? Fornite, el Fornite es mejor ¿Las cartoradas? ¿Me puedo romper cosas? ¿Me puedo romper cosas contigo? Que me gusta Fornite Que yo quiero jugar Fornite ¿Pero te pasa tu todo niño? A ver, necesito materiales Que yo quiero Fornite Esto no Fornite Estás en el juego equivocado ¿Tú estás borracho? Estoy un poco empurrado ¿Goracho? ¿Qué dices de Camacho, niño? He dicho borracho, tonto Vamos, vamos, venga Invítame, que yo me uno Su puta madre Yo llevo yo a una cueva Y va a picar ahí oro, diamantes, plata y bronce Que no, que eso es Minecraft Que Fortnite es otra cosa Que Minecraft, niño Te está hablando de la vida real Que Minecraft está hablando tú, niño Que Minecraft es para Niñorata ¿Y tú que eres? Yo soy Niñorata Pues ya está Eh, tú me llamas Niñorata, vos jucuráis Eh, que le has dicho a Mirko ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa con la oreja que parece picolo? ¿Qué pasa? Manolo, Manolo Cortec Fortnite ¿Qué te pasa a ti? ¿Uno pa' uno? ¿Uno pa' uno? ¿Uno pa' uno? ¿A Franco tirado? Ahora mismo aquí Niñorata, no estoy motivado con el uno pa' uno ¿A Franco, a Franco? Ni si, a Franco, yo la creo ¿A Franco tirador? ¿A Franco, tú lo mierda? A ver, papá, que yo quiero poner uno pa' uno ¿A...? ¿A...? ¡No, no, no, no! ¡Papá! ¡Uno, uno pa' uno, chaval! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa, papá? ¡Aaaah! ¡Uno pa' uno! Y el niño que solo tiene dos Un para uno Enemigo multa combate ¿Qué vas a hacer de la pata? Claro que si me voy a hacer de la pata ¿Cuanto lo haces? Me va a atacar una puta ya ¿Quieres agarrar este uno para uno? ¡Ay! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Enemigo matito ¡Qué malo ser con tu culpa! ¡Fale! ¡Con tu culpa! ¡No hombre! ¡No! ¡No! ¡Que no puedo ganar! ¡Fale! ¡Que me p***! Papá no ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué más? ¿Que está haciendo bully? ¿Qué malo? ¿Que me p***? ¡Que me p***! ¿Que me p***? El ruin ha batido ¿Qué? ¿Qué? Quiero perder, pagar el dinero No tengo dinero, tú ¿Cómo que se coja esto? Se corre con el sniper ¡No me ha dicho! ¡Que lo estoy indicando, por favor! Vamos a comenzar a matar ¡Eh, no he notado! ¡Claro, tío! ¡Me caga allá, tú ya! ¡Eh, hay un tío ahí! ¡Lo mismo esto en combate! ¡Quiero una prank! ¡Quiero una prank! ¡Es una mentira! ¡Hemos hecho una broma! ¡Hemos hecho una broma! ¡No bueno! Es que no lo hemos creído Madre mía Pues creo que ya tengo vídeo ¡No? ¡No me ha dicho! ¡No me ha dicho! ¡Es que no lo hemos creído! ¡No me ha dicho! ¡No me ha dicho! ¡Suscríbete al canal!